Evidentemente, yo creo que cada etapa nos va a proponer que tengamos una responsabilidad mayor. Esto pasa por nosotros porque, además, teniendo una responsabilidad, seguramente vamos a tener una solidaridad con el resto. El hecho de que los niños puedan acudir a algunos lugares comerciales para adquirir alimentos, por ejemplo, con algunos adultos en una unidad de tiempo corta y, además, por los lugares de la zona, del barrio, del lugar, no quiere decir que nosotros podamos trasladarnos con los niños, forma parte, de alguna manera, de la necesidad que va teniendo de que nosotros a los niños les podamos ir permitiendo cosas. ¿No es más riesgoso, doctor, que un niño acuda con un mayor a un lugar donde por ahí hay otros mayores que pueden contagiarlo, que se habilite, por ejemplo, una hora recreativa, en algún parque, en alguna plaza? Muchas ciudades han adoptado esta alternativa de habilitar parques, de habilitar paseos, de habilitar plazas, por ejemplo. Hoy muchas plazas tienen juegos. Pero entiendo que también se debe un poco al temor de que invadamos estos espacios públicos. Yo por ahí veo que tenemos una costanera extraordinaria, está vacía, que sería otro espacio para poder utilizar. Yo creo que a corto plazo eso sí se podrá hacer. De todas maneras, la gradualidad de la apertura, y vuelvo a insistir, la percepción de que todos debemos estar dentro del mismo paquete de responsabilidad, hará que poco a poco se vayan liberando las cosas. Evidentemente, nosotros disfrutamos, nos alegramos de ver una plaza llena de niños jugando, entreteniéndose, divirtiéndose. Hoy están vacías. Entiendo que poco a poco esto podrá conformarse, pero bueno, de alguna manera habrá que entender que esta escalera la vamos subiendo escalón por escalón, y también saber que si nos resbalamos iremos varios calones hacia abajo.